Música Bueno, ahí vamos amigos escapados por el mundo de nuestro viaje este es nuestro viaje por Colombia y ya estamos completando 5 meses de viaje por Colombia bueno, nos faltan 2 días para completar los 5 meses y todavía falta toda la región andina nos queda faltando por lo menos para completar toda Colombia 2, 3 meses más para acabarle de dar toda la vuelta a Colombia bueno, pero igual aquí vamos amigos escapados el alto que acabamos de pasar se llama el alto de ventanas a 2,030 metros sobre el nivel del mar así se ven todas las montañas de por acá bueno, pasamos el alto de ventanas y pensamos que ya hay terminada la subida y no, mentira, seguimos baje y suba, baje y suba y parece que aquí sí ya termina subimos a 2,477 metros sobre el nivel del mar mucho frío, mucha nieblina y un poco de agua esto que vemos acá es Yaluca Llanomal es un municipio que combina la belleza natural de la montaña con la riqueza cultural de sus habitantes está ubicado en el norte de Antioquia a 105 kilómetros de Medellín, su capital este destino es ideal para aquellos que buscan aventuras al aire libre y conexión con la naturaleza lo más famoso es su iglesia de San Luis una hermosa iglesia colonial del siglo XIX el clima es templado con temperaturas entre 18 grados y 25 grados centígrados Yarumal Antioquia fue fundada en 1787 con el nombre de San Luis de Góngora y luego más tarde el municipio pasaría a llamarse Yarumal que este nombre proviene de la especie vegetal Yarumo que es abundante en la región Yarumal se caracteriza por su pendiente media de 21% lo que puede hacer que caminar sea un desafío pero también ofrece vistas impresionantes esta cascada que estamos pasando en este momento se llama Los Cristos y queda por el sector de Don Matías donde estamos pasando ahora aquí están los de Resmar hay bastante policía pendiente del peaje porque pues como han quemado varios peajes pero gracias a Dios no había ningún bloqueo porque también nos tenía pensando bueno aquí sí está como trancadito se están como acomodando hasta ahora, ¿cierto? parece que van a hacer bloqueo acá porque se están acomodando los camiones sí, aquí hasta ahora se están acomodando, mira nos demoramos otro poquito más y ya queda bloqueada esta vía ¡Vaucher! ¡Vaucher! ¡Gracias! Bueno, aquí ya estamos dejando atrás Medellín y seguimos en nuestra ruta hacia Bogotá. La verdad es que vamos un poco rápido tratando de evitar que nos bloquee la carretera, a ver si alcanzamos a llegar a Bogotá sin ningún bloqueo por el paro camionero que hay en este momento en todo Colombia. ¿Se ha visto que han quemado tantas? Parece que sí hay bloqueos. Bueno, llevamos ya casi 10 minutos pasando camiones, mulas, carros, autobuses, carros particulares y todo. Y nada, que llegamos a la punta de este trancón. Al parecer sí tienen cerrada la vía el día de hoy. Bueno, hubo unas motos que quisieron pasarse y allá los camioneros no los dejaron y les empezaron a golpear a las motos. Es mejor respetar porque qué más se hace ahí. No, no los dejaron pasar. Y si eso es aquí, el de más adelante está peor. Bueno, ya almorzamos. Menos mal quedamos acá en un restaurante, hay un hotel. Les voy a mostrar el hermoso mirador en el que quedamos. ¿Ese pueblo que se ve ahí cuál es? Cocorná. ¿Ah, ese es Cocorná? Gracias. Ahí está Cocorná. Nosotros quedamos acá en este mirador. Este restaurante. Hay un hotel. Acá es de donde hacen parapente. Bueno, y la fila va mucho más atrás. No sé cuántos kilómetros de fila. Y así está desde las 9 de la mañana. La gente durmiendo en los carros. Estamos mirando a ver si nos quedamos en este hotel. Porque parece que abren por ahora a las 7 de la noche. Pero a esa hora coger carretera, pues no es conveniente tampoco. Se llama Aventuras Cocorná. Y aquí está el aviso. Ah, ya sé que está la cascada. Bueno, siempre nos cogió el paro nacional. Antesito de llegar a Cocorná, nos cogió allá sobre. Pero siempre la fila que veníamos grabando era como un kilómetro, ¿cierto? Yo creo que no es. Y aquí continúa. Y continúa allá para abajo, para abajo. Bueno, lo único bueno es que en la moto nos pedimos devolver. Y aquí hay restaurante y hay hotel por si nos toca quedarnos. Pero sí la cola y la fila está agarraca. Bueno, pensamos que nos íbamos a librar del paro nacional y no. Parece que ya dieron vía. Son las 5 y media de la tarde. Desde las 9 de la mañana esperemos a ver. Sí, sí es verdad. Bueno, aquí nuevamente volvemos a arrancar. Porque todos los carros iniciaron su trayectoria. Pero al parecer falsa alarma. Otra vez quedaron todos otra vez trancados. Vamos nuevamente a avanzar hasta ver a dónde llegamos. Alcanzamos a llegar. Estos ya habían hecho fogata. Porque miren cómo se nos hundó todo. Eso que el trancón viene mucho más atrás. Así es que tenían trancados. Espera, espera. Espera, que pase la ambulancia. Espera, que pase la ambulancia. Gracias. Papi. Papi, me va a pasar. Espera, que pase la ambulancia. Espera, que pase la ambulancia. Fue por la ambulancia que nos dejaron ahí pasar porque no han abierto paso. Bueno, aquí ya llevamos aproximadamente unos 10 minutos desde que salimos del restaurante y como pueden ver ustedes, la fila de camiones, de flotas, de tractomulas sigue. La verdad es que este trancón y este paro está largo, largo. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos porque aquí sí ya hay más gente ahí trancando. La bomba de gasolina que hay enseguida, ¿cierto? Bueno, amigos escapados, como pueden ver, nos cogió ya la noche. Estamos desde las 9 de la mañana tratando de pasar este bloqueo, pero como pueden ver nuestra vuelta por Colombia queda detenida por el momento aquí porque el paro camionero. No sabemos cuánto vaya a durar y al parecer no nos van a dar más paso acá, así que los invitamos a que no se pierda nuestro próximo capítulo donde vamos a ver qué pasa, si podemos seguir avanzando en nuestra ruta hacia Bogotá o cuánto tiempo vamos a durar parqueados acá en este paro camionero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!